Gracias señor director, muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo, hay gran preocupación con la disponibilidad de vacunas para combatir esa enfermedad que ha provocado esta pandemia durante el último año del COVID-19. No es solamente aquí esa gran preocupación. Países del mismo nivel de desarrollo económico que la República Dominicana y países mucho más desarrollados que nosotros, también han estado confrontando situaciones de dificultad para poder adquirir la vacuna contra el COVID-19. Sobre todo, las vacunas que están, como diría el pueblo dominicano, más ranqueadas, las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna, las vacunas de AstraZeneca, que son de las principales vacunas que están en este momento en el mercado, hay otras también importantes y que han demostrado eficacia, pero sobre todo, esas tres vacunas tienen en este momento una gran demanda en todo el mundo. Y de hecho, en Europa ha habido hasta demandas contra la empresa AstraZeneca por incumplimiento de los acuerdos de entrega de vacunas a algunos países de ese continente. Entonces, lo mismo ha pasado también en América Latina. México tiene quejas también por la no entrega de la cantidad de vacunas que les han prometido a través de los acuerdos que ellos han firmado con diferentes farmacéuticas, sobre todo de estas que acabo de mencionar, que son las más grandes y son las que tienen las vacunas que para la gente, para la mayoría de la gente, podrían resultar más confiables. A propósito de eso, permíteme abrir comillas sobre lo que han decidido las autoridades de Miami. Dice, abro comillas, no se permite el turismo de vacunas, es detestable. La gente no debería venir aquí para recibir una vacuna y salir volando, dijo el director de emergencia de la Florida, Jerry Moscovich, en un comunicado a la prensa. Dice que California, Nueva York y Texas se han tomado también medidas similares. De manera tal de que ya... ¿Pero a qué viene eso? Porque hay una gran cantidad... No, no, pero usted, ¿a qué trae eso aquí al tema? A propósito, usted está hablando del tema de la vacuna. ¿Qué está haciendo ahora Miami y otros estados de Estados Unidos, la Florida? Que ya una persona que vaya como turista, más de 55 mil personas que han ido como turista, por ejemplo, a la Florida, van y se inoculan la vacuna y vuelven y se van a su ciudad o país de origen. Entonces ellos están tomando medidas para que la vacuna llegue a sus residentes. Ayer vi que don Amable Aristi Castro recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Don Amable que fue sometido a una cirugía bastante complicada y bueno, luego de ese proceso de recuperación, en el mismo hospital donde le fue hecha la cirugía, ahí le pusieron la primera dosis de la vacuna por ser un paciente de alto riesgo. Y ya en el día de ayer, al cumplirse los 21 días, bueno, pues recibió la segunda dosis. En esos casos es diferente. Porque es un paciente. Porque es un paciente de un hospital en los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, y hay otras personas que viven allá, que son residentes, que son ciudadanos, que aunque muchas veces viajan a sus países o viven mayor tiempo en sus países de origen, pero tienen la residencia de los Estados Unidos o la ciudadanía norteamericana. O sea que Rosén no puede ir y puede aplicarse la vacuna sin ningún problema. No puedo ir sin ningún problema, pues yo soy ciudadano, no solo por ser ciudadano, el que es residente legal también lo puede hacer. Y lo pasan de una vez porque él tiene como 75 años. Pero le meten 14 días de cuarentena. Eso es así. Ahora bien, decía esto de la gran preocupación con el tema de las vacunas. Déjame decirte Nayib que yo estoy muy orgulloso de mi edad. Sí, porque es verdad, estoy viejo, pero he logrado vivir, caminar por los senderos de la vida, tranquilo siempre, y en prosperidad. Cualquier muchachito en este país tiene 80 años. No hay ningún problema, son 70. Rosendo, Rosendo. Qué cosa, pero déjenme el comentario. Tú lo ves con los ojos del alma. No le esté entero de la cintura hacia arriba. Pero bueno, señores, miren. ¿Qué es esto? Yo quería decir, que la gran preocupación, la gran preocupación que existe con este tema de las vacunas, y la República Dominicana no escapa a ello. Ahora, yo quiero plantear lo siguiente. El presidente de la República, Luis Sabinader, ha dicho que la próxima semana van a llegar las 25.000 dosis de vacuna para el sector salud. Perfecto. Eso lo aplaudimos todos. El presidente ha dicho también en otras ocasiones que la República Dominicana llegó a un acuerdo con la empresa farmacéutica Pfizer y la empresa BioNTech para la adquisición de 7.9 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. y que llegó a un acuerdo con la compañía farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis de vacuna y que recibiría alrededor de 2 millones de dosis de vacuna a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Estaríamos hablando de 20 millones de dosis de vacuna para una población de 10 millones. Eso garantizaría que a cada ciudadano dominicano suma aproximadamente 10 millones, ¿verdad? O tal vez 10 millones y medio. Eso significaría que casi toda la población dominicana podría recibir las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 que se necesitan. Ahora bien, no se sabe el momento exacto en que esas vacunas llegarán a la República Dominicana. Se ha hablado de que en el mes de marzo, se ha dicho que en el mes de abril, se ha dicho que en el segundo trimestre de este año 2021, aunque abril forma parte del segundo trimestre del 2021, ya cuando se dice así de esa manera, en el segundo trimestre del 2021 podría ser abril, podría ser mayo o podría ser junio. Entonces, no hay una fecha cierta, no hay una fecha segura hasta este momento para que la República Dominicana empiece a recibir esas vacunas e inicie de manera inmediata esa campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. Mientras tanto, en el boletín 320 del día de ayer, tenemos 16 defunciones notificadas en las últimas 24 horas, tenemos un total de 2,704 defunciones, 2,704, y tenemos unos 53,610 casos activos registrados, registrados porque los casos activos son más que los que aparecen en estos boletines de gente que no va a hacerse la prueba, de gente que está por ahí que tiene la enfermedad con algunos síntomas leves, de gente que tiene la enfermedad y está sintomático, o sea, son más los casos activos reales que tenemos en el país que los que están registrados en estos boletines. Entonces, ante esta situación que tenemos y la incertidumbre de cuándo vamos a recibir las vacunas que hemos acordado, que hemos contratado con esas importantes empresas farmacéuticas del mundo, yo creo que ha llegado el momento, y es una sugerencia que le hacemos humildemente al gobierno dominicano y al presidente de la República, Luis Sabinader, creo que ha llegado el momento de explorar otras opciones, de buscar otras posibles vacunas que se puedan utilizar en la República Dominicana, que puedan estar aquí antes que esas vacunas que nos han prometido, pero que no sabemos si real y efectivamente... Y que los europeos se están peleando por ello. No, no, y además que ya están demandando los europeos. Europa está demandando a Pfizer por incumplimiento. Y a AstraZeneca. Exactamente, y a AstraZeneca por incumplimiento en la entrega de las vacunas que ellos han contratado. Entonces, si está todo ese problema con esos países que son más poderosos económicamente que la República Dominicana, ustedes se ponen a pensar cuándo entonces podrían llegar esas dosis de vacuna a la República Dominicana. Entonces, ¿por qué no explorar otras opciones como el caso, por ejemplo, de la vacuna rusa, la Sputnik V? ¿Por qué no buscar una opción como la de Sinovac, la vacuna china? ¿Por qué no? Si la República Dominicana tiene excelentes relaciones con China. Y podemos también acceder al gobierno ruso para comprar esas vacunas y traerlas a la República Dominicana. Miren el caso, por ejemplo, de Argentina. Argentina inició el proceso de vacunación hace ya varias semanas. ¿Y con cuál vacuna inició Argentina ese proceso? ¿Con Pfizer? ¿Con Moderna? ¿Con AstraZeneca? No. Con la vacuna rusa. Con la vacuna rusa que es la que ha adquirido ese país y es con la cual ha iniciado ese proceso. Una vacuna que ha demostrado ser eficaz en un 92%. Entonces, ¿por qué no exploramos otras opciones en nuestro país para buscar esas vacunas y traerlas lo antes posible? Porque en la medida en que vamos superando esta crisis sanitaria, que la única salida, no hay otra, la única salida es a través de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, en esa misma medida vamos a ir mejorando en nuestra economía, porque vamos a poder ir abriendo, ¿verdad? Otras actividades económicas que hoy en día están muy limitadas o que están cerradas para poder seguir con el desarrollo de este país. También hay otras opciones, Nayib. Tenemos una vacuna que pronto ya estará en el mercado, que es la vacuna cubana. No, hombre, señor director, mire, ¡qué va a tener el minumbre! ¿Qué pasó? ¡Pis! 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 ¡Pis!